Muy buenas tardes chicos de LMS, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de palancas y vamos a ver la estructura de la caña de pescar o una cuña para pescar peces. Como su nombre lo dice nos sirve para pescar peces, fue una máquina simple que utilizaron los nómadas en la antigüedad. Estas cañas de pescar se podían hacer de componentes naturales y también lo utilizaban los nómadas para poder alimentarse, para pescar peces y poder alimentarse. Esta estructura consiste en dos mecanismos, la primera que es poleas porque necesita poleas para poder subir las cuerdas y la segunda que es las palancas. Como se muestra en la imagen, estos son los componentes que tiene la caña de pescar. Como bien podemos observar en la imagen, la caña se compone del peso que está en la esquinita de la caña de pescar. Perdón, el peso está en la punta de la caña de pescar junto a la cuerda. El punto de apoyo es de donde se sostiene la cuerda y el esfuerzo es la manivela que hace que subamos el peso. Entonces la actividad consiste en construir una caña de pescar que funcione obviamente con una cuña. Me tienen que construir peces y tienen que desmostrarme en el video que su caña de pescar es capaz de pescar los peces que ustedes hayan construido. Entonces esa va a ser la actividad. Nos vemos para otro video. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!